Música 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 Es un buen juego, ¿no? Yo le voy a dar historia principal Música 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 Siguiente, siguiente, bien No sé cuál elijo Música Música A ver Música 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 Ese es Mewtwo Música 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 Este era Giovanni, ¿no? Música 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 Sí, yo creo que está bien así Sí, adelante, ¿no? Yo creo que sí A ver qué tal Ah, claro, lo puse en automático Creo que no le quita... no, me ha quitado un montón de vida Ah, no importa Ahí ya me ganó No le hago casi nada de bien A ver... Ufa, la bajada de FPS es ahí No, he perdido, ¿no? No creo ganar esto No... A ver, si con esto puedo conseguir algún buen personaje, eso sería bueno Este será bueno Juntó a toda él Bueno A ver, en este lanzamiento, a ver qué me puede salir A ver si esta vez sale un buen personaje Epa, este es un singular, ¿no? Este es un Pokémon singular Esto sí me gusta Sí me gusta Así me gusta Y Tadena Tadena ... Tadena ... Tadena ... ... Tadena 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 ... Tadena 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 Yo es un Pokémon Tadena Tadena A ver, ahora en este cual me puede salir Supongo que un buen personaje Porque ese es garantizado Creo Estoy mal A ver Vaya, vaya Y este será un personaje bueno A ver Una señora A ver, aquí en este tiro A ver Cuando veo lo rápido que estás progresando Este era un Ashwag No sé si estos Pokémon pueden evolucionar O sea Tal vez sí, tal vez no A ver A ver, que habilidad de equipo Vamos a ver Siguen automáticos No, yo no creo jugar Porque no entiendo mucho Cómo es Bien Hemos ganado, ¿no? Sí, hemos ganado Bien a ver vamos a este nivel te traerá un poco de historia a ver bueno lo hemos conseguido no importa tiene tres estrellas no creo que sea bueno ahora sí vamos al combate a ver segundo ok además vaya pokemon bien esto yo creo que es fácil aparte lo hemos entrenado nuestro pokemon creo que sí o sí ganamos bien a ver la habilidad de Kiss bomba ignea sí creo que sí bien hecho sí con eso hemos ganado sin lugar a dudas como que sea restaurado no 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 sí hemos ganado yo no creo que sí no 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 Ok, a ver con quién me voy a enfrentar, ok Un científico Nah, no importa ¿Qué le pasa con los ojos? A ver, vamos, habilidad de equipo, eso debería ser fácil, ¿no? Bien Que todos caen, que son muy débiles O mi Victini es muy fuerte Pero, nada fácil Sí, sí, retirada Tienes que irte, tienes que irte Soy nivel 84, nada mal A ver, vamos adelante Porque tienen las máscaras Pero, a ver, vamos a darle Uh, tienen un fanfeel Está bonito Bien, ¿no? Hemos ganado Y, ¿qué es un Pokémon? Es un Floatzel, ¿no? Creo No, es que le hemos ganado No importa que no Que sea tipo agua Le hemos ganado igual Bien Bien A ver, ¿aquí con quién nos vamos a encontrar? Con esta entrenadora Bien No, pero sí Vamos a combatir Hubiera estado bien Sin combatir, ¿no? No, es que sí No, es que sí Bueno, no sé Bueno, no sé qué es Ese Pokémon lleva un Spill Ah, buenísimo Ojo Que todos eran tipo agua, ¿no? Bien Este tiene un Rock Roof A ver ¿Será enemigo? Le tendré que A ver Ah, no veo ninguna máscara Sí, claro Este no tiene máscara Ah Paolo ¿Qué? ¿Qué llama ese Pokémon? ¿Semitou? Creo que sí Es de Junova Si no estoy mal Versus el Team Brick Ok Ah, Team Brick Es eso Ah, bien A ver A ver Vamos adelante Ya A ver 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 Esto parece una sala Especial Así no A ver, vamos a ver Cuantoditos Le queda otro Tiene uno de esos bichos grandes Ve de victoria, bien Pero a ver, solo queda ese bicho Sí, es que Creo que es tipo agua porque si es débil Al tipo eléctrico, debe ser agua Pero hemos ganado No sé qué se llama ese bicho O al menos no me acuerdo Va, eso es fácil Pa' jugarlo un rato, está bien Gracias por ver el video Y esto es el arenero RPG